no sabe su calcón En el baño, ¿sí? En el baño, ¿sí? Sí, ¿verdad? Ajá. Yo con chanquetas me baño, yo tengo miedo de caerme, está muy liso. ¿Cuál es usted? ¿Ah? Me importa el hilo porque no. Ahí está muy liso. ¿El hilo? No. Igual allá con la hélvica, con chanquetas me baño. O pongo un trapo para pagarme. Sí. Está muy liso ahí. No, claro. Lớno mi papá. Esto vale. Pezito, equiviste. Pezito. 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 Es 20 años. No se caiga el boleto. Pues el macho estaba un necho, creo que es el negro. Al rato se quedó callado y digo que se metió. Sí, seguramente la ventana se aventó y aquí me pasé la parte 5 que no tengo. La ventana de la ventana. Está loco, ya está mañado. Acá yo creo que me voy a contar hasta el lodo. Está bonito porque hay piedra, no es puro lodo para traerse uno. Pero no se, como había allá, pero ahora que puse, no había esas cosas. Ahí era el vivo lodo. Ya.